Pese a que el presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabén, ha declarado públicamente su intención de reducir en un 15% el capítulo 1000 de la administración municipal, no descarta que al término de su mandato conceda bases a empleados que actualmente laboran por contrato. Advirtió que las bases que entregue serán estudiadas minuciosamente, es decir, que tratará de ser responsable con los favores que conceda, porque su intención no es nutrir la nómina del ayuntamiento, sino entregar la administración con el personal necesario para hacer eficaz el servicio del municipio. El secretario de Administración, Juan Manuel Becerri López, aclaró que son muchas las solicitudes de bases y también las de recategorización, peticiones que son estudiadas por el área correspondiente para hacer la selección prudente. Con información de Carlayala, Voz, Maríacel Varela.